Amigos y amigas, muy buenos días. Les deseo a todas y a todos ustedes un excelente año 2022. En esta ocasión, preparamos una pequeña cápsula del trabajo legislativo de la senadora por el estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, referente al foro titulado Derechos Humanos al Agua y Sanamiento y los Derechos Interdependientes en la Nueva Ley General de Aguas, donde se habló de todo lo relacionado con el tema del agua como derecho fundamental y, desde luego, su importancia de cara a la Agenda 2030, todos los elementos relacionados con este existente y vital líquido para la vida del mundo y de sus habitantes. Este foro contó con la presencia del vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador por el estado de Zacatecas, el doctor José Narro Céspedes, y, desde luego, también del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, el senador por el estado de Yucatán e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el senador Raúl Paz Alonso. De este modo, a lo largo de este foro, la senadora anfitriona Ana Lilia Rivera Rivera le brindó la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los destacados ponentes, como el doctor Pedro Arrojo, el doctor Guillermo Fernández y, desde luego, el doctor Fernando Carrera. Otra vez, a mi amigo, bienvenido a este senado, que lo recibe con mucha alegría y, además, muchas gracias. Miren, lo especial y lo trascendental del agua no es su materialidad, es eso. Es eso que les voy a suceder rápidamente, porque me da tiempo a mucho más, esa diversidad funcional que lleva a generar usos y valores que están en rangos éticos de muy distinto nivel. ¿Cómo comparar, por ejemplo, el valor del agua que necesita su familia para una vida digna, siempre más en ese mínimo vital que reconocemos como un derecho humano? Y en la que tenemos que pensar cuál es el papel de nuestros países de cara al siglo XX. En el Consejo Constitivo, uno de los grandes pilares del trabajo había sido el tema de agua, suelo y aire distinto. Y, sin embargo, paradójicamente, si mientras se cuidó el tema de suelo, el aire y los residuos sólidos, hasta este año no se habría tocado el tema del agua. De este modo, amigos y amigas, es como llegamos al final de esta breve cápsula informativa relacionada a la actividad legislativa de la senadora por el estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera. Sin más que agregar, les deseo una estupenda mañana, un estupendo año cargado de bendiciones, de mucha salud para su familia y sus seres queridos y, desde luego, mucho, mucho trabajo. Hasta la próxima.